Noche de jueves con la ilusión colombiana de cambiar la historia en Brasil y mantenerse de la mejor forma en el camino a Catar. Pero la derrota aumentó el frío de la noche y congeló las intenciones de celebrar por cuenta de un buen resultado de la selección colombiana ante Brasil. Créeme en Brasil. Disculpa, disculpa Colombia. Los brasileños en Medellín estaban convencidos de otro triunfo. Yo quiero que Brasil gane, pero Colombia es un equipo muy bueno, entonces es un buen partido. Y es que ante los pentacampeones, el ambiente siempre es de alta tensión. En la primera parte, Colombia ilusionaba. Hubo rechazo desde el fondo, remata el alto de Gui, Barrio. La esperanza estaba intacta. Todos esperamos que Colombia gane, pero con un empate, ganancia para Colombia. Para el segundo tiempo, la esperanza seguía aferrada, pero al 72, los locales le hicieron pasar un trago amargo a los colombianos. Al final, la esperanza se marchó y el pronóstico inicial, aunque con timidez, se hizo realidad. No quiero decirlo, pero creo que Brasil va a ganar. Disculpa.